¿Qué somos? ¿Somos el sueño de alguien? Encontramos este texto de José Sánchez Inisterra que aborda de manera muy lúdica y muy inteligente dos personajes arquetípicos como Julieta y Próspero solo que los descontextualiza y los coloca en otro universo y bueno, eso nos parece extraordinariamente atractivo por inteligente, por divertido Esta Julieta creo que es muy diferente a las Julietas que ha vestido el mundo porque esas otras Julietas en la historia original de William Shakespeare murieron de amor y esta Julieta no muere de amor Esta Julieta se da la cuchillada, se lastima con la daga pero no muere entonces queda viva durante 20 años en esta cripta alimentándose de cucarachas esperando que algún pariente se muera para que abran las puertas de la cripta y que ya pueda salir la vida Hacer este personaje es una maravilla para mí porque cuando empecé a estudiar teatro en la universidad empecé en la preparatoria 4 y cuando me fui a la universidad una de mis primeras clases, la primera clase que tuve con el maestro Ibañez nos dejó leer La Tempestad cuando yo leí La Tempestad dije que persona, ojalá un día lo pudiera yo hacerlo y ahora lo estoy haciendo, no el de La Tempestad de Shakespeare pero estoy haciendo a Próspero finalmente entonces estoy muy contento porque esto quiere decir que los sueños se cumplen se hacen realidad, por eso te dicen, ten mucho cuidado con lo que deseas, lo que sueñas porque se cumple por ejemplo acá lo que ves es a un próspero que tiene algunos rasgos que tal vez no le viste La Tempestad pero que son de él y una Julieta que 20 años después reflexiona de manera muy inteligente y muy interesante sobre su propia condición pero que nunca viste en la obra original entonces me parece que contribuye a generar universos más completos y complejos en la percepción del espectador sin duda los personajes son delirantes y pretenden alcanzar el lenguaje chespiriano lo intentan sin lograrlo porque Julieta se pregunta muchas cosas, se pregunta si no se habrá adelantado, si no se habrá apresurado a casarse con Romeo y creo que hoy en día pues es muy ad hoc también el tema porque hace varios años era común que las mujeres se casaran muy niñas y hoy en día no y qué pasa si una de esas mujeres se preguntara y si no me habré adelantado, no habré apresurado las cosas qué habrá sido de mí y eso es lo que sucede con esta Julieta, todo el tiempo está así duro y dale con sus pensamientos Julieta de Romeo y Julieta y Prospero de La Tempestad se encuentran en un espacio la cuestión es que no saben cuál de los dos está soñando, quién a quién está soñando y cuál es el verdadero, cuál es la ficción y quién sueña a quién, quién está haciendo a quién y hacia el final de la obra nos plantea quizá una tercera reflexión que es que ambos están siendo soñados por una entidad externa, por un inconsciente colectivo que podría ser el propio público que sueña a estos personajes, incluso se plantean y si ese alguien que nos está soñando llegara a despertar, qué sería de nosotros, confiriéndoles este lugar que tienen en un imaginario del colectivo universal La temática de la obra es bien interesante por eso, porque incluso tú como espectador terminas cuestionándote y que eso se trata, porque es una comedia y es muy divertido pero de aquel lado que te cuestiones, bueno y si sí, y si nosotros estamos soñando todo esto, qué sería Es un sueño, es un sueñote, sí, es un sueño es un sueño, es un sueño, es un sueño y es un sueño y es un sueño, porque es una buena idea... Gracias.